Dominicano soy, de mis raíces no voy a olvidarme Tengo una tierra tan linda y tan grande Que me las dio la gracia de Dios Dominicano soy, Dominicano Tengo una tierra tan dulce Para, 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 para Culiquitaca, culiquitaca Santiago, 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 Santiago Eso, el riquillo, el casico Eso para el chico, 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 chico Música Vamos a tomar un descanso y volvemos en breve